Hay un poeta en el grass, que es el as de las gambetas, hace versos con los pies, y hace recitar la bola. Es un jugador genial, toca bien a la de cuero, nos endulza con su juego, hasta hacernos delirar. Es el poeta de la zurda de oro, así le dice toda la afición, hace jugar a cualquier delantero, va a ser certero, con precisión. Es el poeta de la zurda de oro, así le dice toda la afición, lleva su fútbol por el mundo entero, siempre primero con el balón. La ubicación de puestos, que viene diciendo puestos, tiene impreo en la distancia, viene en el balón, allá entrando.